Buenos días, buenos días amigos de ¿Qué pasa en Mazatlán? Gracias por estarnos acompañando, nos encontramos desde la avenida Gabriel Leiva, aquí en las oficinas de Cedesol, donde pues se llevan a cabo los procesos para el tema de las pensiones, de los apoyos por parte del gobierno federal, y es que les tenemos información muy importante, principalmente a las personas que están por cumplir sesenta y cinco años, o que ya los cumplieron, que los cumplieron en el mes de marzo y abril, ya ya está disponible la entrega de documentos para que ustedes se puedan hacer acreedores a este programa, a estas pensiones por parte del gobierno federal, de momento hemos recibido reportes acerca de la ciudadanía con respecto a que pues ha habido movimiento principalmente, y eso nos da muchísimo gusto, ahorita les vamos a pasar la información, los requisitos que valga la redundancia que requieren para poder venir y hacer este trámite, es muy importante traer en orden todos los documentos que a continuación les vamos a platicar, para que ustedes vengan y solamente pues ya traigan todo bien documentado, y no los vayan a regresar por algún documento que les haga falta, primero que nada también queremos agradecerle a las personas que nos están acompañando, estamos en vivo, si tienen alguna pregunta que tengan dudas sobre este tema, háganoslo saber y con mucho gusto le vamos a dar lectura a cada uno de ellos, y les recordamos que esto tiene un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde, aquí justamente frente a la escuela náutica, es donde se está llevando a cabo lo que es este programa o este proceso de registro, de los cuales tendrás que traer una CURP, una identificación oficial, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, y algún número telefónico para cualquier duda, donde se puedan comunicar los servidores de la nación, son de los, bueno, son cinco los requisitos que de nueva cuenta se los vamos a repetir para la gente que tenga alguna duda o que no lo alcanzó a notar, es el CURP, una identificación oficial, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, y un número telefónico, aquí pues está, pues ahora sí que recibiendo en ese horario de nueve de la mañana a tres de la tarde, y también muy importante, porque de acuerdo a la letra de tu apellido, es cómo se va a estar atendiendo para que la gente también pues venga, venga el día que le corresponda, ahorita les vamos a pasar cómo va este proceso, con mucho gusto para la gente que va ingresando, antes pues queremos, queremos decirle a la gente que esté muy al pendiente, porque vamos a seguir hablando de este tema a través del noticiero radiofónico en punto a las catorce horas dos de la tarde, con nuestro director Roberto Zunamezquite y con el equipo, si ustedes tienen duda mándenos, mándenos un mensajito, márquenos a cabina, estamos en radio switch ochenta y ocho punto nueve, teléfono en cabina seis seis nueve nueve ochenta y dos treinta y siete doce, para que ustedes nos llamen y platiquen con nosotros, si tienen dudas, recordarles sobre este tema, con mucho gusto los vamos a estar atendiendo, y es que pues este proceso arrancó el pasado lunes, el lunes diecisiete de abril, con la letra A, B y C, es la letra con la que correspondió el arranque, y así posteriormente, de acuerdo al tipo de letra de tu apellido, es como ustedes cumplieron años en este proceso que ya les estábamos mencionando, es como se les va a estar atendiendo, ahorita, ahorita estamos ubicando ya bien la información para poderles decir exactamente el día que les corresponde, de igual manera, si tienen duda, háganoslo saber en los comentarios, qué letra S, y con mucho gusto, aquí les vamos a decir qué día les corresponde venir, hay que recordar que este proceso se está llevando a cabo en todo el estado de Sinaloa, en la página delegación de programas para el bienestar de Sinaloa, van a poder encontrar también la ubicación exacta, donde les corresponde, de igual manera, pues nosotros, nosotros se la vamos a compartir a través de qué pasa en Mazatlán, para que ustedes estén muy, muy al pendiente de la información, y como les comentaba, pues el día lunes arrancó este proceso, será para la letra A, B, y C, el lunes diecisiete, bueno, ya recientemente, el día de antier, pero también si a ustedes se les pasó, habrá otra oportunidad que es el lunes veinticuatro, diecisiete y veinticuatro, le corresponde a la letra A, B, y C, posteriormente, el día de ayer, martes, le correspondió a la letra de la D a la H, D, E, F, G, H, y también una segunda oportunidad para el día veinticinco, veinticinco de abril, el día de hoy, miércoles, le corresponde a la letra I, J, K, L, M, será el día de hoy, diecinueve, y también el veintiséis de abril, y posteriormente, para el jueves de la N a la R, se estarán atendiendo a las personas adultas mayores, el viernes de la S hasta la Z, y el sábado también habrá, pues, otra atención para cualquier letra que venga a hacer este proceso aquí frente a la escuela náutica. Señores, les recordamos, les recordamos los documentos que ustedes tienen que traer, por si no ha quedado claro, tienen alguna duda, o no lo alcanzaron a anotar, les platico, es copia de identificación oficial, la copia del CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, y también, pues, algún número telefónico, donde las personas, en este caso, los servidores de la nación, puedan ponerse en contacto con todos ustedes. Dice Anselma Sánchez, copias originales, son copias, eso sí hay que aclararlo, son copias, e inclusive, miren, aquí es donde dice, justamente aquí les voy a presentar la imagen, aquí está, los documentos, ahí dice, copia, copia de esos documentos que ya les estaba mencionando. Les recuerdo que solamente es para las personas que cumplieron los 65 años en el mes de marzo y abril, entre ese lapso, es donde se les va a estar atendiendo a partir del pasado lunes, ya pueden traer su documento para que les den las tarjetas y para que les den este apoyo por parte del gobierno federal. Con esto nos vamos a despedir, muchísimas gracias a las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos, los invitamos para que continúen con nosotros, tenemos mucha información el día de hoy a través de qué pasa en Mazatlán, reportó Julio Soriano, continuamos con más a través de qué pasa en Mazatlán.